Lo que estamos haciendo es una dinámica habitual en algunos hogares. ¿Han calculado cuántas veces han pedido comida a domicilio en un mes? Seguramente no, y la lista, estoy segura, que es larga. Sushi, pizza, y usualmente las veces que hemos pedido sushi siempre llega bien. Como calentito, en buen estado. Es que en realidad como que pido más para pick up, así para ir a buscarlo. Porque igual así no pierden tanto la cadena de frío y todo eso. Y precisamente a esa discusión queremos llegar. Hace calor. Esta semana algunas comunas superaron los 35 grados de temperatura. Un factor que podría afectar esa rica comida que esperamos con ansias. ¿No lo había pensado? Pero partamos de una base. Las intoxicaciones alimentarias ocurren. Solo en la región metropolitana se reporta un promedio de más de 180 brotes al año. En 2023 pasó esto. 1.249 personas se enfermaron por comida en mal estado. Algunas en sus casas, otras en restaurantes. Tiene que tener primero un aspecto, un color y un olor que no sea desagradable para la persona. Cualquier producto que no cuente con esas condiciones es un producto que es el llamado a no consumirlo. Hagamos el ejercicio. Bederemos un lomito con mayo casera y un plato que está de moda. Sushi acevichado. Que es la comida que de alguna manera es más delicada, ¿cierto? A la hora de su traslado y de la cadena de frío. Estamos solo a 1,3 kilómetros del lugar donde vamos a pedir la comida. Veremos cuánto tarda en llegar. Es claro que el calor, sumado a la demora en el transporte, podría traernos graves consecuencias, como una gastroenteritis o una reacción alérgica. Tiene otra entrega en el camino. Ya vamos a ver finalmente a qué hora llega con este sándwich con mayo casera. Mientras esperamos, hablamos del tema con una profesora de la carrera de gastronomía de Duoc UC. ¿A qué temperatura deben trasladarse los alimentos? ¿Y de qué temperatura estamos hablando? Temperaturas de 0 a 5 grados. Finalmente el sushi se demoró 45 minutos y el sándwich 40. Ya, llegaron las... Ya veremos qué nos dice nuestra experta en alimentos. Antes vamos con repartidores y dueños de restaurantes. ¿Toman resguardos con la comida? Es el material que es plateado, es el encargado de mantener la temperatura del producto. Adentro tiene compartimiento. Ya es térmica, es que tiene como de aluminio por dentro. Y bueno, el tiempo que uno se tarda en llevarlo, pues... Lo puede hacer en algún lugar que esté cercano a su domicilio, a su lugar de trabajo. Para que el tiempo en el cual se transporta desde el punto de venta sea el menor tiempo posible. Pero según la Ceremia de Salud, las herramientas de trabajo de los repartidores deben cumplir algunas reglas. Por ejemplo, un equipo de frío funcionando, un cooler, un termómetro a la vista y un sistema de refrigeración adecuado. Bebida siempre en lata y las hamburguesas en una caja bien sellada, con sus seguros y todo. Para que se mantenga ahí caliente. Se separa con un cartón la bebida para que no enfríe el sándwich. Volvamos a Duoc. Ahí está la comida que pedimos. Al menos demoró menos de una hora. Ya cuando los alimentos tardan en trasladarse entre una a dos horas, puede implicar un riesgo de contaminación. La cadena de frío es vital. La verdad que es para todo el alimento. Los más críticos, estamos hablando como acá en este caso de este sándwich, que tenemos mayonesa. El huevo es extremadamente, todos los lácteos también. Y en el sushi, en el caso de esto, todo lo que sea pescado. El sushi tenemos pescado crudo. Resumen y consejos para ustedes. Pedir en restaurantes relativamente cercanos a su casa. Evitar comprar comida cruda. Observar bien el plato antes de ingerirlo. Todo eso le ayudará a evitar un problema mayor, hoy potenciado por las altas temperaturas.